En Colombia anualmente se producen aproximadamente 12 millones de toneladas de residuos. La meta para el año 2030 es que el 40% de estos desechos se puedan recolectar y pasar a procesos de transformación para convertirlos en productos como compostaje, nuevos papeles, envases de vidrio, mobiliario, accesorios, entre otros. Acompáñanos a ver cómo desde nuestro ECOCAMPUS UPV hacemos procesos de transformación y reducimos la cantidad de residuos sólidos. Hola, mi nombre es Giannis Cortés, pertenezco a la Unidad de Servicios Generales, soy auxiliar de mantenimiento. En mis ratos libres me dedico a reutilizar o a reciclar. Reciclar es una de las alternativas utilizadas para la reducción del volumen de residuos sólidos. Se trata de un proceso que consiste básicamente en volver a utilizar materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar otros productos o repabricar los mismos. Como podemos ver, aquí están con estas botellas y aún productos que están acá atrás de mí que fueron tomados de la basura prácticamente y fueron nuevamente reparticados para utilizarlos en otras cosas que son útiles. Como vemos en estas lámparas, aún hay procesos en los cuales que podemos reutilizar las botellas y darle un nuevo uso, no solamente en esto, sino también flojeros, lámparas también y aún sacarle más provecho a todos estos materiales. El reciclaje se ha convertido en la herramienta de salvavidas para aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios. Por eso es muy importante que desde la cotidianidad de nuestras acciones podamos tomar medidas para reciclar, para separar y el objetivo es mandar al relleno sanitario solo lo que no se puede aprovechar, por ejemplo, residuos ordinarios. La idea es que sepamos cuáles son los residuos orgánicos que sirven para compost y cuáles de los residuos ordinarios puedo aprovechar en un reciclaje. Desde nuestro EcoCampus UPD, te invitamos a reciclar y hacer acciones más sostenibles en pro de nuestro medio ambiente.